Los músicos se mueven la mano de Dios Ya están activados y así vas a cantar los cuatro asuntos Vamos a cantar, vamos más rápido Si cantemos Ayúdame con las palmas Dicen que cuando el pueblo del Señor alaba que Dios va a suceder es cosa maravillosa Y si me guardo ni no puede pasar cosas en la ciudad de la ciudad ¡Vámonos! Esta mañana que estamos amaneciendo Yo no escuché el coro Si me voy a la mano de Dios Una palabra de Dios Vuelve con la mano de Dios Una palabra de Dios Si me voy a la mano 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 de Dios Yo no sé nada, voy a la mano de Dios No sé nada, voy a la mano de Dios Cántalo que se escuche No sé nada, voy a la mano de Dios No sé nada, voy a la mano de Dios Si me voy a la mano de Dios Si me voy a la mano de Dios Todo es posible Cántalo con gozo Todo es posible Todo es posible No sé nada, voy a la mano de Dios No sé nada, voy a la mano de Dios No sé nada, voy a la mano de Dios No sé nada, voy a la mano de Dios No sé nada, voy a la mano de Dios No sé nada, voy a la mano de Dios Y todo es posible 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 cántalo Y todo es posible, y todo es posible. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Y todo es posible, y todo es posible, y todo es posible. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, 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 se Se mueve, se mueve, se mueve, y todo es posible, y todo es posible, y todo es posible. Se mueve, se mueve, se mueve, y todo es posible, 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 y ¡Mucho mañana! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.